25 cosas sobre mí Yo soy de Málaga, pero me vine aquí a Madrid por el Rey León Y estoy ahora en el musical del Rey León Sí, estoy en el musical del Rey León Tengo seis mascotas en total Mi perro, la perra, mi otro perro, mi gata, mi otra gata y mi tortuga Seis Me llamo Cristian, pero en el canal me llamo Nalo Me gusta comer pizza y me gusta comer hamburguesa también Son mis dos comidas favoritas Pues mi cantante favorito, cantante, yo creo que es Adriana Grande y Nicki Minaj Son las dos que más me gustan en este mundo, planeta entero Pues sí, son de esas dos personas Pues vivo con mi madre, con mis seis animales y con mi abuela Y de vez en cuando viene un amigo aquí Y bueno, que también por la parte Mi serie favorita ahora mismo actualmente es The Walking Dead Amo esa serie O sea, es la mejor serie del mundo entero ahora mismo Es... bueno... Mi película favorita de momento es la... O sea, no sé, me encantan las películas de terror y esa es una de las mejores Pues me gusta vestir, como veis aquí, con típica camiseta de cuadros Esto, una camiseta así, guay Pero aunque vosotros no lo veáis Tengo los pantalones de pijama y las zapatillas O sea, que no os sirvéis porque yo aquí, pues en casa No me he visto así siempre Mi color favorito de momento es el rojo Porque, no sé, me gusta el rojo mucho Y, no sé, pues me gusta En el móvil tengo el iPhone 6S Plus Ahí lo... Mira, aquí lo tendréis, ¿vale? Os lo enseño Estoy haciendo un directo en Instagram Y me están viendo cómo lo grabo Decid hola, chicos Bueno, no dicen hola, da igual Que tengo este móvil que es el 6S Plus Por si a alguien le interesaba Mira, hola ¿Cuántas horas bailo a la semana? A la semana yo creo que bailo, pues sí Todos los días de la semana, de lunes a viernes Son cuatro horas Cuatro... Cuatro por siete Veintiocho horas a la semana Fíjalo Vale, esto cuenta... Esto no cuenta porque antes iba también a otra escuela Que se llama Bessheim Pero, no sé, me ha olvidado decirla O sea, que no pasa nada Pero no la compréis Lo que me gusta de Madrid Es Gran Vía Porque, no sé Es como vivir en New York Pero un poco más pequeño, ¿sabes? Es como mucho Me encantan las cosas muy altas y eso Y, no sé, me gusta mucho Porque mucho... Mucho movimiento y tal Y, pues, me gusta He visto a... Creo que tres de los hermosos Desde que vivo aquí He visto a Ferner Open Club A... Es más Tengo aquí Una cosa Vale, no sé dónde está la película Pero tenía Un cartel de una película Firmada por todos los famosos Que salían en la película Pero no, no sé dónde está Si lo encuentro luego al final Os lo pongo Realmente sí me costó Mudarme a Madrid Porque nos hemos mudado Dos veces De Malaga a Madrid Que fueron como... Dos meses De mudanza Y luego nos mudamos aquí a Holanda De... O sea, de Quintana a Holanda Pero que eso tampoco fue... No sé Es que tampoco fue tan dura Pero pues sí fue... Tengo una hermanastra Pero vive en Malaga Es una hermanastra De parte de Bucate Pero no vive aquí Así que no la cuento Pieces en total Tengo dos Tengo este aquí Que me hice a los siete años Y luego tengo este Que me hice hace tres meses El tema de compaginar estudios Con baile Lo llevo bastante bien Por ahora Pero porque ahora Estoy en sección de primaria Tampoco estoy en curso elevado Así que voy bien Yo en televisión Lo único que hice Fue de pequeños gigantes Que estuve allí Con cola Y con esa gente También hice una vida gigante Pero no... Bueno, fueron concursos Y tampoco hice tanta cosa Pero sí Fueron esos dos concursos Que... No sé Me gustaron mucho Y una experiencia muy buena Pues mira Salí en un periódico En este periódico Que es el periódico sur Que fue... Bueno, era el periódico Más conocido de Malaga Y como soy lento No sé cómo se abre Un periódico ¿Saben ustedes? Entonces Guaita seca Ahí Aquí salí yo en portada Y no sé Pues eso... Creo que cuenta como en la revista Pero no Es un periódico Y salí en portada Vino una fotógrafa Y eso A Madrid Y pues me he hecho la foto También salí en la radio De Cadena Cell Que allí pues Me llamaron por teléfono Y empecé a contar Toda mi historia Y eso Y luego estoy... Bueno Estamos trabajando En un proyecto nuevo Para una revista De ropa De marca de ropa Y creo que yo voy a salir En portada también O sea que En cuanto las tenga Os aviso Yo estaba en un colegio De Madrid Y el primero que entré Me fui Porque nos íbamos a mudar Porque era una casa muy pequeñita Y nos queríamos mudar Y claro Es que ahora estamos A las afueras de Madrid Y no podemos estar O sea No puedo ir todos los días Media hora de coche Así No Es imposible Entonces Pues decidí irme De ese colegio Y estando aquí En uno más Cerca En el momento De temas de tele O sea concursos Y demás No creo que haga Pero mañana iba a decir El año que viene Me quiero presentar a la boca Así que No sé Si No sé Creo que me voy a presentar ¿Qué es lo que más te gusta Y lo que menos te gusta De tu profesión? A ver Lo que más me gusta De mi profesión Que es actor Entre comillas De musicales Pues lo que más me gusta Es cuando estás en escena Y eso Y la verdad es que Yo he tenido mucha suerte Porque la verdad es que Nos acogen bastante bien Así que parece que Llevamos allí toda la vida Y eso es lo que más me gusta De mi profesión O sea que nos acogen bien Y es Es todo muy buen rollo Y hay muy buen rollo En el teatro Y lo que menos me gusta Es El money money Porque la verdad es que Pasamos muchas horas Pero No es Lo que deberían pagar En verdad Pero Mi canción favorita En el momento Es la de Justin Bieber La de Coldwater Y la de ¿Cómo se llama esta canción? La de All About You De All Of You Creo que era De Sam & Me Que me encanta Esa canción Porque No sé Es mi tono Y como la canto siempre Pues No sé Me gusta Estilo de baile preferido Pues Mi preferido es el hip hop Creo que se nota Pero Hay que hacer de todo Así que no No quiero decir Venga Me apuesto el hip hop Y ahora que alguien Haga solamente el hip hop No Si quieres bailar Empieza por el clásico Y luego ya Eso Bueno chicas Hasta aquí El 25 Puesto sobre mí No sé si me ha pasado No sé si De hecho menos Pero bueno Yo creo que Ha sido suficiente Por hoy Y que nos vemos En el siguiente vídeo Mañana nos vemos Con un vlog Así que Nos vemos mañana Chao 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 Chao